En una diligencia de allanamiento en el Paso Cesar, fueron capturadas dos personas identificadas como Yair José Lara Cantillo, de 24 años, y Marta Liliana Pueyo Ortiz, de 23, a quienes les hallaron en su poder un arma de fuego tipo revólver con dos cartuchos calibre 38 y un cartucho percutido. Asimismo, les hallaron 32 bolsas plásticas con base de coca, una bolsa de marihuana lista para su distribución y dinero producto del microtráfico. Gracias al trabajo mancomunado que se viene realizando con la ciudadanía, logramos en el municipio del Paso, en el barrio Los Álamos, la captura de una pareja, la cual se dedicaba al expendio por intermedio del microtráfico de estupefacientes en la zona, logramos, mediante modalidad de allanamiento, incautar más de 150 dosis de alucinógenos entre base de coca, marihuana, bazuco. Asimismo, les fue hallado una armada de fuego calibre 38. Esas personas fueron puestas a disposición de autoridad competente para definir su situación jurídica.